Este terreno ubicado en la calle Santiago Severín, a paso de la iglesia La Matriz en el sector puerto, guarda entre sus muros una parte importante de la historia de Valparaíso. En estos más de 4.000 metros cuadrados se levantó el primer convento jesuita de la ciudad, y donde en 1823 fue elegido sede temporal del Congreso Nacional, redactándose la constitución de 1828, entre otras instalaciones. Desde hace algunos años, ya en el presente, se ha transformado en el lugar donde se construirá el Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina de la Universidad de Valparaíso, pero que durante 2018, tras el inicio de las obras, sorprendió con un nuevo hallazgo arqueológico. Se encontraron samentas que corresponderían a la época prehispánica, lo que llevó a detener los trabajos e iniciar un proceso de recuperación de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay que cumplir con lineamientos que nos pone el Consejo de Monumentos, que son tiempos en el fondo que la obra avanza un poco más lento, pero la tranquilidad que hay que dar a la comunidad es que es una obra que está en ejecución, que si bien tuvo 200 días de paralización, es una obra que a partir del 6 de mayo volvió a su inicio en una etapa de sondaje. Restos óseos que se encontraron incluso antes de estos pozos, y ahora el diagnóstico preliminar es que corresponderían a cuatro cuerpos y que tendría una data prehispánica, se encontraron también, y eso fue lo que se encontró originalmente incluso dentro de septiembre, octubre del año pasado. Fue este jueves 6 de junio, cuando la visita al terreno de Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, e Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía, entregó un nuevo impulso al proyecto, que se espera se logre retomar durante los próximos meses, cumpliendo el proceso de rescate y resguardo de los hallazgos arqueológicos, que también incluyen antiguas estructuras. Este proyecto involucra no solamente generar ciencia de primer nivel, conectarnos con el primer mundo que está moviendo la frontera del conocimiento, sino que también ponerlo a disposición de la comunidad, abriendo sus puertas a los colegios, a las comunidades que viven acá. Está una obra muy importante para la región de Valparaíso, para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de la Ciencia, que juntos están impulsando el que la ciencia y la innovación le llegue a la ciudadanía, y esta es una clara muestra de ello. El proyecto considera, además de las dependencias académicas, un museo de neurociencia, para acercar la ciencia a la comunidad, un auditorio para 200 personas, para albergar seminarios científicos y diversas expresiones artísticas y culturales, y una sala que podrá ser facilitada para reuniones de las agrupaciones locales, entre otras instalaciones. Para Valparaíso yo creo que no es solamente un centro científico, que para muchos se preguntan qué es lo que es la ciencia, la ciencia de algunos no entienden la proyección, o qué es lo que hacen, de dónde viene el dinero, pero aquí también viene una inclusión social, una ayuda al barrio donde estamos parados hoy día, hay mucha gente que puede tener expectativa de usos técnicos. Pero la señal es que aquí hay una política pública de futuro, un Estado que destina recursos para que se desarrolle ciencia básica, para que se desarrolle ciencia en el mejor conocimiento, es siempre una señal de desarrollo en el mejor sentido de la palabra. La construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina significa una inversión cercana a los 7.500 millones de pesos, aportado por el Gobierno Regional Subdere, el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Valparaíso.